Hola preciosos, soy Carlitos de España, el panchito más irreverente en las redes sociales y hoy tengo una misión, sí, es el Día de los Panellets. Ya sabéis que aquí en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón tienen la tradición de comer esos dulces hechos de almendra que son muy típicos de esta zona por el Día de los Muertos, así que hoy, aquí en Cataluña se llaman Panellets, así que hoy voy a comprarme esos dulces a ver si logro conseguir unos buenos que están carísimos, así que he venido por el barrio de mi mamá porque tengo comida con ella y voy a comprar unos Panellets para comer los dulces de comer y a ver qué les parecen a mis padres. Así que ya aquí les voy a mostrar cómo los bolivianos los adaptamos a la cultura española y ya sabéis que cada comunidad autónoma tiene sus particularidades y sus maravillas, así que hoy vamos a probar esas delicias catalanas, los Panellets, a ver si los encuentro. Bueno, estoy aquí caminando por este barrio que es por la Estrada Familia y he buscado por Google una panadería, una pasticería, Panellets, que sea artesanal, puesto de que, bueno, si bien es un lujito que quiero darme y también a mis papás para que prueben, para que conozcan la cultura, para que la disfruten, porque todos los hispanos cuando venimos a la Madre Patria es difícil adaptarse, no porque seamos totalmente diferentes, sino porque ya teníamos una vida en nuestros países de origen, así que yo recomiendo muchísimo integraros a la cultura, conocerla, disfrutarla y sobre todo desglosarla, porque aquí en Cataluña los independentistas han secuestrado la cultura, por tanto, lo que pasa en Cataluña, su cultura, su idioma, sus idiomas español y catalán, no es de ellos, ellos la han secuestrado, la han politizado, así que vamos a disfrutar de la cultura catalana como buenos españoles. Me encanta pasar por el barrio, ver las delicias que tiene el barrio, es que realmente los barrios son maravillosos, explorarlos, conocerlos, disfrutarlos y vivirlos. Ay, miren, ya he encontrado. Está justo a lado de una relojería. Vamos a entrar. Aquí tienen los panellets, crema catalana, bueno, también tienen estos pacientes de crema catalana, de maducha, que rico, me encanta la fresa, de naranja y coco, vainilla, el panellet típico, de almendra. Los huesitos están ahí. Ay, qué rico. Vamos a probar, Poli. Tres de piñones. ¿Qué se llaman estos de aquí? Que son como... ¿Estos? No, como triangulitos. ¿Esto? Sí, ¿qué es eso? Son de coco. Tres de coco. Ahí. Y esas bolitas de chocolate que me has mostrado al principio, ¿qué son? Es coco también, pero de cubierta de chocolate y no es... No, de maducha. Ay, miren qué rico es de maducha. Está riendo cuando me pone, ¿eh? Porque es un... Perdón, perdón, pero quiero que la gente conozca la tradición catalana. También hay boniato asado. Estos son 325 gramos. Ahí está, lo tenéis. No sé cuánto cuesta el quito, cómo va, por peso, por kilos. ¿Y esto sí? ¿Esto lo sacamos? Bueno, ya tengo los pastelitos, los panellets. He elegido uno de cada uno, bueno, un poquito, porque es un flujito hoy en día con todo lo caro que está todo. Así que vamos a ver si le gustan los panellets a mis padres. Pues nada, ya tenemos nuestros pastelitos. Mira, aquí está mejor. Todos los viernes vengo a comer con mis padres. Es una tradición familiar, así que... Me toca visitar a mis padres el viernes y gracias a Dios los tengo cerca. No, a mí, en Bolivia. ¡Hola! ¡Sí, hola! Mi hipoproteo le... ¡Oh, qué astrayo! Está el vino y panellets. Vamos a probarlo. ¡Gracias! ¡Ah! Bueno, vamos a comer ahora. Bueno, vamos a comer. Todos los viernes yo no tomo la casa a mis papás. Nechoraditas de pollo. Patata. Y esta ensalada de... Mis papás han hecho una huminta que en comida venezolana se ha parecido a la tachapa, más o menos. Creo que es un puré de maíz con queso. Miren qué pinta que tiene. Voy a probarlo. Buenísimo. Es como una tachapa venezolana pero en Bolivia le ponemos un ají colorado que es como un pimiento de la vera pero picante y más intenso. Buenísimo. Ahora van a probar lo que son panellets. Estas tres pocas que hemos comido... Qué rico. ¿Qué vas a probar? Yo voy a probar este. ¿Cuál? Los huesitos. A ver. Huesitos. Sí, ¿están buenos? Bolivia no tenemos esto, ¿no? Mazapán tenemos pero aquí hacen con formas. La tibia. Nosotros hacemos con formas ¿de qué? De frutas. De tanta guagua. ¿Vas a salir a los muertos? Sí, pero... Mazapán. No, no, es carabón. ¡Mmm, buenísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! Este de piñones está buenísimo. Es el más dulce. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué te parece ese que te comen? ¡Mmm! Delicioso. Bueno, misión cumplida. Ya hemos comido los pan y jets. ¿Te han gustado? ¿Aprobado o no aprobado? Aprobadísimo, sí. Recomendadísimo. O sea que eso, lo que les decía desde el principio del vídeo, lo que hay que hacer es adaptarse a la cultura, probarla, no alejarse y separar lo que es ideología porque muchas veces relacionamos las cosas que pasan en Cataluña, políticas, con su cultura y no tiene nada que ver. O sea que les animo a que la prueben, la disfruten porque España tiene muchísimas cosas. ¿Les gusta España? No, sí. Sí, 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 nos encanta. Creo que más les gusta España. El mar. A los mariscos. El transporte, la seguridad. Tiene muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y lo que más extrañan de Bolivia qué es? Mi casa. Sí. La campiña, el campo, que vivíamos en un lugar muy bonito allá. No, es un poquito alejado, no alejado de la ciudad misma, pero es un lugar tranquilo. Acá estamos viviendo muy en el centro, entonces es como una... que necesitamos un poquito más de espacio, pero no sé. Estoy acostumbrada a ver paisajes, árboles, montañas, cielos. Aquí veo edificios y ropa colgada, y eso me depende. Pero la gente, ¿te has llevado bien? Son amables, no son educables. No, muy amables. La gente es muy amable, muy educada. No, no ha tenido problemas. No, en ningún lado. A mí me reciben en todo el lado que he estado, y me reciben, me llaman y me dicen, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? Y pues hay una... Y de vuelta, ¿no? Ellos ni siquiera me dicen, hombre, no se habla así. Aceptan cómo hablo y cómo les digo, ¿no? Las cosas. Eso es importante. Claro. Bueno, chicos, ya sabéis, hemos comido nuestros... ¿Cómo se llama, verdad? Panellets. Y hemos comido nuestros panellets. Esta es una familia boliviana integrada o intentando integrarse todos los días, porque todos los días es una aventura. Así que nada, nos vemos hasta la próxima edición de Carlitos Informa y estos son mis papis que están aquí. Adiós. Adiós. Saludos.